... y el partido. Sí, este juego jugó bien Federer con su saque. Songa se ha soltado un poquito, se le han ido algunas bolas y no le ha dado mayor importancia puesto que tiene dos breaks de ventaja y ahora con 5-1 en este primer juego pues intentará apretar con su saque y cerrar el partido. Sirve para partido. Eso es fácil, ¿para Songa? Sí. 15-0, ahí le ayudó la cinta, frenando la bola de Federer. Sí, sí. ¡Chino! 30-0. Federer, cabeza, gacha. Sí, al perder el 4-0 es cuando creo que él ha asumido ya que este partido no le podía dar la vuelta. ¡Ay, se queja Songa porque tenía mucho hueco! Lo había hecho bien, era la jugada que tocaba, saque abierto, se le ha quedado la pelota media pista hacia la derecha y era pegar ese golpe paralelo y subir, pero bueno, son de esos errores que se cometen por querer ajustar la pelota, tirado muy raso y se le ha quedado la cinta. Esos 30 iguales que siempre lo difícil, siempre lo decimos, es cerrar los partidos. Y de esto no se libra absolutamente nadie. Nadie, nadie, los nervios están por ahí, dando paseos por la pista y unas veces van a por uno y otras veces van a por otro. El famoso nanito que aparece por ahí. Qué bueno, qué bien, qué valiente. La bola de partido. Qué valiente en efecto, asumiendo los riesgos y principalmente eso, valiente. Bueno, pues ahí está con bola de partido después de dos horas de pelea. Y muy merecido para Songa, que ha creído en la victoria desde el primer momento. Las situaciones adversas que tuvo la superó en el primer set, después perdió el segundo. Y el tercero, la verdad, que lo ha jugado francamente bien. Bola de partido. Sí, se acabó el partido. Por lo tanto, juego, set, partido. El tercero, Joe Wilfred Songa sobre Roger Federer. Dos set a uno. Siete, seis. Cuatro, seis. Y contundente el resultado en este tercer set. Seis, uno. Ahí está la manera en la que Songa festeja las victorias. Sí, con esa ruleta. Esos saltos hacia atrás. Bueno, pues ahí tenemos al hombre que se va a enfrentar a Nico Almagro en los cuartos de final. A su vez, el murciano derrotado a Richard Gasquet de dos set. Siete, seis y seis, tres. Y estamos en un torneo, José Luis, ya para despedir lleno de sorpresas. Ya se ha ido el cuatro. El tres se va ahora mismo. Y ya se marchó también el dos. Pues efectivamente, los cuartos de final, solamente de los cuatro primeros cabezas de serie, va a jugar el número uno, Djokovic, que es quizá el hombre más en forma del año, lógicamente. Y, bueno, por mi parte en lo personal, no me gusta ver salir derrotado de una pista a Roger Federer. Es el jugador que más me gusta, pero sí que personalmente creo que ha perdido un poquito de pujanza. Es imperceptible a veces, va poquito a poco. Y cada vez se va viendo que hay más jugadores que le pueden ganar. Es ley de vida, con treinta años, y es así. Bueno, pues un corazoncito, alguna dedicatoria, en la firma que ha hecho a la Cámara el ganador de este partido, Joe Wilfred Songa. Ahí lo tienen. Siete, seis, cuatro, seis y seis, uno. Dos horas y seis minutos de partido aquí en la central. ¡Gracias! ¡Gracias!